ahí está bien bueno, seguimos con temario voy a mostrar pantalla vamos acá bien se ve que dice termodinámica en el fondo sí después tengo que subir este power de vuelta porque estas filminas las corregí bastante este año, varias cositas bien, vamos a ver qué es termodinámica, qué tiene que ver con termoquímica y justamente qué es la parte de esta materia que tiene que ver con las reacciones químicas con el calor que se puede liberar o absorber mediante una reacción química bien, comenzamos entonces cuando uno dice termodinámica termo implica calor energía en forma de calor y dinámica implica movimiento sí entonces justamente la termodinámica estudia estos procesos en los cuales la energía se puede transformar sí este en otras formas ustedes recuerden que bueno ya algo había adelantado que la energía no se puede crear ni destruir no lo vamos a ver sí pero puede pasar de una forma de energía a otra y justamente eso se puede dar mediante sistemas que pueden ser físicos o químicos nosotros vamos a dedicar justamente en esta asignatura a los procesos químicos y el año que viene cuando empiecen a ver química y biológica van a poder entender por qué esto es relevante en cuanto a la energía que se obtiene a través de la oxidación de los alimentos sí ahí van a van a justamente entender no sólo a través de las reacciones químicas que se pueden dar en el laboratorio sí no fundamentalmente lo que ocurre en nuestro organismo cuando nosotros transformamos los nutrientes los oxidamos y de esta manera por el este metabolismo de tipo catabólico podemos obtener energía bien entonces esta transferencia de energía que se da en forma de calor entre distintos cuerpos sí se transforma en nuestro caso vamos a ver que las células están altamente especializadas en esta transformación de energía y esa transformación de energía no se libera hacia el entorno sino que se acopla en las reacciones en las cuales esa energía se transfiere de un grupo a otro sin digamos cambiar la temperatura a nivel corporal eso es muy importante ahora en un sistema termodinámico tenemos que entender lo siguiente esto lo voy a dictar porque más que no lo escribí cuando uno habla de sistema habla de toda porción del universo que se aísla con fines de estudio eso es lo que está diciendo acá abajo entonces cuando yo tengo una parte del universo por ejemplo un vaso con agua y el agua es el sistema que voy a estudiar ese sistema es el que estoy aislando para fines de estudio ¿de acuerdo? por ejemplo determinar su temperatura determinar la energía que puede absorber o transferir etcétera y todo lo que no corresponde al sistema el vaso con agua el ambiente que lo rodea etcétera se denomina entorno o alrededor y por otro lado si yo considero la suma del sistema y su entorno o alrededor lo que voy a tener es el universo por eso es una parte del universo y los cambios que voy a estudiar como dije recién puede ser la temperatura la presión el volumen y algo que vamos a ver ahora que es la energía interna es decir la energía que tiene ese sistema y que puede ser transferida o puede ser absorbida cualquiera de las dos cosas ¿sí? bien entonces la primer ley de la termodinámica que es la más importante vamos a ver las cuatro un resumen al final pero esta es la más importante porque de esta uno puede establecer muchas características que son propias de los sistemas vivos ¿sí? y que también están en toda la faceta de los mecanismos a nivel inorgánico también ¿sí? como el agua por ejemplo entonces cuando uno la de primer ley de la termodinámica y ojo por favor no se confundan en los finales cuando uno dice la ley de la guasie que es la ley de conservación de la masa la confunden con esta y no es así cuando uno la ley de conservación de la masa que ya la vimos es que toda la masa de los reactivos se transforma o se convierte se reordena en masa de los productos ¿sí? acá lo que decimos que la energía del universo en sí es constante no se puede crear ni se puede de alguna manera destruir solamente se puede transformar y las formas de poder realizar esa transformación son dos mecanismos que tienen que ver con la transferencia o la absorción de calor o la realización o el digamos acopio de trabajo a través de un sistema ¿sí? un sistema puede realizar trabajo sobre el entorno o el entorno lo puede rezar sobre él ¿sí? y un sistema puede transferir una forma de energía que es el calor hacia el entorno o también absorberlo ¿sí? por eso acá está que el calor de alguna manera se puede dar a través de calentar el agua mediante una resistencia a través de trabajo mecánico por ejemplo si yo lo que hago es mover las aspas de algo a través del agua o también a través de trabajo eléctrico ¿sí? cualquiera de las formas son posibles por ejemplo si yo quiero calentar el agua fíjense que una de las formas puede ser colocar una resistencia eso se hace a veces cuando uno viaja viene esa resistencia que uno enchufa en la corriente eléctrica el dispositivo tiene una resistencia interna lo sumerge con cuidado obviamente ¿sí? en un recipiente con agua puede ser un termo y el agua se calienta ¿sí? lo mismo pasa en un apago eléctrico ¿está claro? ¿qué es lo que está acá? trabajo eléctrico ¿sí? también lo puedo hacer como trabajo mecánico si yo agito el agua constantemente le voy a transferir temperatura o también lo puedo hacer una forma de calor si lo pongo por ejemplo al mechero cualquiera de esas formas es válida de ahí es que está que la energía no se crea no se destruye sino únicamente se puede transformar por eso se dice que la energía del universo es constante bien ¿qué es calor y qué son formas de trabajo? algo de calor ya vimos ¿sí? ya vimos la clase pasada cuando dijimos que era el intercambio que se daba de energía entre dos cuerpos que obviamente estaban a distinta temperatura ¿sí? donde uno que es el que está a mayor temperatura le va a transferir al que está menor siempre es en ese sentido ¿sí? y el trabajo es el intercambio que se hace en relación a un desplazamiento ¿por qué? porque cuando uno le trabaja en física usted no tiene en física ¿sí? uno dice que es igual a el producto de la fuerza por la distancia pero después vamos a hacer una filmina esto uno lo puede derivar directamente esa fuerza por distancia en el producto de presión por la variación de volumen por eso dice trabajo realizado a presión constante ¿cuál es la presión? la presión es la atmosférica ¿está claro? entonces yo realizo un trabajo de expansión por ejemplo o de compresión de un gas lo realizo generalmente en las mismas condiciones a presión atmosférica y lo voy a tomar como el producto de la presión por la variación de volumen que el trabajo puede ser negativo o positivo va a depender de cómo sea la variación de volumen recuerde que siempre que hablemos de variación de volumen es el volumen final menos el inicial ¿qué quiero decir con esto? si la presión es constante y el volumen final es mayor que el inicial esta resta me va a dar un valor positivo con lo cual el trabajo es positivo si en cambio el volumen final es menor que el inicial ¿sí? lo que digo que esta resta me va a dar negativa ¿está claro? si hago 2 menos 4 me da menos 2 entonces el trabajo es negativo vayan teniendo estas cositas en cuenta entonces cuando uno habla de una ecuación termoquímica habla de esas ecuaciones que habíamos hasta ahora donde se da de reactivos hacia productos y que se pueden dar dos condiciones distintas puede ser que los reactivos tengan más energía más energía que los productos y que en la reordenación de estos compuestos para dar una reacción química la energía se desprenda es decir que sea parte del producto con lo cual se dice que la reacción es exotérmica de ahí que va acompañada de un desprendimiento de energía y acá la cantidad de calor va a ser menor a cero en cambio si la energía que tienen los reactivos es menor que la de los productos quiere decir que yo para poder llevar a cabo la reacción le tuve que incorporar una fuente energética por ejemplo cuando yo quiero disolver una sal y la coloco en agua para tratar de disolverla en un mechero y caliento el agua y el agua por una cuestión de cinética de moverse más rápido ayuda a disolverlo la sal con lo cual esa reacción está absorbiendo calor con lo cual es endotérmica hay algunas reacciones por ejemplo si yo disuelvo cloruro de amonio en agua voy a tocar el recipiente el vaso de precipitados y me voy a dar cuenta que está frío ¿por qué? porque absorbió de alguna manera una forma energética es el calor del ambiente en cambio si disuelvo hidróxido de sodio en agua es una reacción altamente exotérmica es más si le coloco un termómetro voy a ver que asciende la temperatura lo mismo que el otro desciende con un termómetro que asciende y voy a ver que es exotérmica desprende calor ¿está claro? por convención por ejemplo siempre que tengamos una reacción de combustión se habla de que se desprende energía a través de la reacción de combustión por eso por ejemplo cuando pongo una chispa en el gas natural se combustiona y se forma la llama y desprende calor ¿se entendió hasta acá? entonces acá la cantidad de calor es mayor a cero en una endotérmica y menor a cero en una exotérmica acá está lo que les dije recién síganme por favor con la explicación yo digo que trabajo es fuerza por distancia ¿sí? van a encontrar algunos libros que también el trabajo se puede simbolizar como fuerza por distancia por el coseno del ángulo en el cual se realiza el desplazamiento pero si lo hago sobre el horizontal el coseno de cero es uno es decir que es fuerza por distancia ¿de acuerdo? ahora cuando yo quiero hablar de fuerza ¿sí? y de presión yo digo que para relacionarlos la presión es la fuerza que se ejerce sobre un área si yo por ejemplo hago presión sobre el dedo lo que estoy haciendo es una fuerza sobre esta parte de la mano con lo cual estoy haciendo fuerza sobre área estoy ejerciendo una presión si se colocan un torniquete en el brazo para hacer una extracción de Sainz lo que están haciendo es presión sobre ese lugar justamente para que las venas se puedan resaltar ¿está claro? ahora si yo digo que presión es fuerza sobre área y el área la tomo como la distancia elevada al cuadrado si yo quiero calcular por ejemplo el área de un cuadrado como hago lado por lado si quiero calcular el área de un rectángulo base por altura etcétera pero siempre son dos partes que estoy tomando para poder elevarlas al cuadrado si lo mismo que si quiero calcular por ejemplo el área de una de una superficie que es redonda si entonces ¿qué hago? hago pi por radio al cuadrado si pi es un número adimensional y al radio lo estoy elevando al cuadrado para calcular el área de esa circunferencia ¿está claro? con lo cual si yo digo que fuerza en vez de poner directamente ¿sí? o sea lo despejo de acá el área lo pasa multiplicando o la distancia al cuadrado la pasa multiplicando me queda que fuerza es presión por distancia al cuadrado ¿sí? y si dijimos que el trabajo es fuerza por distancia y reemplazo la fuerza me queda presión por distancia al cuadrado por distancia distancia al cuadrado por distancia distancia al cubo es decir cuando yo tengo la distancia al cubo lo que estoy calculando es el volumen de ese cuerpo ¿sí? que puede ser una esfera puede ser un cuadrado etcétera un cilindro etcétera ¿sí? yo puedo calcular el volumen entonces directamente digo que el trabajo es el producto de la presión en vez de por el volumen por la variación del volumen si yo lo hago de alguna manera cuando el gas ¿sí? realiza un trabajo sobre los alrededores si se expande si se expande ¿qué pasa? el volumen final ¿cómo es en relación al inicial? si se expande piensen esto mayor es mayor ¿sí? entonces yo siempre tengo que el volumen final es mayor que el inicial ¿sí? y si se comprime de alguna manera si el trabajo lo hace ¿sí? de alguna manera el pistón sobre el gas el trabajo va a ser negativo entonces dicho esto acá tenemos los dos tipos de reacciones cuando son exotérmicas o endotérmicas cuando son exotérmicas fíjense que la energía esto es entalpía ahora vamos a ver que es entalpía o energía que tienen los reactivos es mayor que los productos como dije hoy con lo cual cuando supera la energía de activación esto lo tienen que haber visto en enzimas ¿sí? pero esto es una reacción química que la energía de activación siempre es la que necesitan para formarse lo que se denomina el estado de transición en donde los elementos hacen de que si por ejemplo yo pongo a reaccionar hidrógeno y oxígeno para formar agua se rompen los enlaces de los átomos de hidrógeno en la molécula de hidrógeno y se rompen los enlaces de la molécula de oxígeno para liberar átomos de oxígeno en ese reordenamiento necesito una cantidad de energía mínima necesaria para poder llegar al estado de transición esa mínima energía se denomina energía de activación ¿sí? y luego va puesta abajo es decir ahora la reacción se desplaza libremente y fíjense que la cantidad de energía de los productos es menor que la de los reactivos por ende lo que vamos a llamar ahora adelante que es la variación de entalpía o flujo calorífico entre dos cuerpos en este caso va a ser menor a cero porque la de los productos es menor que la de los reactivos o sea la final como dije hoy es menor que la inicial en el caso opuesto cuando yo tengo que la energía de los productos es mayor que los reactivos fíjense acá tuve que agregar energía de alguna manera ¿sí? para que se dé la reacción con lo cual la variación de entalpía de reacción es mayor a cero ¿sí? es positiva en este caso es negativa Rofe no entendí la energía de activación es la mínima energía mírame yo estoy acá en los reactivos ¿sí? para llegar acá tengo que subir toda esta cuenta ¿la ves? todo esto que está en azul una vez que llegué acá arriba la reacción sigue sola ¿sí? ¿qué hace? desprende una cantidad de energía pero si vos fijás entre los reactivos y los productos en esta línea que tenés acá la energía que tienen los productos ¿sí? es de alguna manera menor que los reactivos pero para hacer que la reacción se lleve a cabo vos necesitás hacer un salto ese salto es la mínima energía necesaria que se da para que la reacción se lleve a cabo si no no se da por ejemplo en muchas reacciones tenés que agregar un catalizador que no te va a modificar el equilibrio pero que sí puede aumentar la velocidad de reacción eso pasa con las enzimas las enzimas ¿qué son? son proteínas que tienen la particularidad de poder acelerar una reacción bioquímica en millones de veces ¿sí? entonces esta cuesta que ves acá esta esta lomita ¿sí? es mucho más baja en una enzima con lo cual puede hacer la misma reacción muchas más veces en el mismo tiempo ¿se entiende eso? en cambio en una endotérmica fíjate que la reacción de los reactivos es de alguna manera mayor que de los productos ¿cómo haces para que se dé este salto? le tenés que agregar energía una vez que vos le agregás energía pasás este lapso la energía de activación y luego la reacción se va a dar hasta llegar a los productos pero si vos te fijás acá estás a un nivel menor y acá estás a un nivel mayor ¿está claro esto? sí perfecto gracias criterio de fórmula que uno utiliza para poder determinar la variación de energía interna o delta E ojo con esto porque van a encontrar en los libros delta U que es lo mismo es variación de energía interna ¿cuál es la diferencia? que en vez de decir que es la sumatoria de calor menos trabajo es la sustracción de calor menos trabajo está cambiado el signo y en vez de delta E es delta U pero es lo mismo ¿qué es lo que tiene de diferente? esto que está acá abajo y esto lo tienen que tener en cuenta como lo que sería una cuenta bancaria ¿sí? si yo le aporto capital o sea así depósito dinero ya sea en dólares en pesos en lo que sea el capital aumenta si en cambio hago retiros el capital disminuye ¿está? entonces todo lo que sea en forma de calor o en forma de trabajo que le aporte o una fuente calorífica o que se le realice trabajo sobre el sistema aumenta su energía interna todo lo que el sistema lo haga sobre los alrededores disminuye su energía ya sea en forma de calor que se desprende o en forma de trabajo que se realiza sobre el entorno ¿está claro? por ejemplo si yo le agrego calor a un sistema ¿sí? sería de tipo endotérmico y le voy a aumentar su energía interna en cambio si el sistema lo hace sobre los alrededores que sería exotérmico fíjense que como dijimos el calor es menor a cero disminuye su energía interna otra cosa si yo realizo trabajo sobre el sistema le estoy dando una cantidad de energía en forma de trabajo con lo cual aumento su energía interna en cambio si el sistema lo hace sobre los alrededores su energía interna disminuye por ende el trabajo es negativo ¿está? por eso van a tener que ver en los problemas cómo va a ser por ejemplo una cuestión delta E dependiendo si se le entrega calor al sistema o el sistema lo hace sobre los alrededores porque desprende o si se realiza trabajo al sistema o si el trabajo lo hace el sistema sobre los alrededores ¿sí? dos cuestiones muy importantes termoquímica estudia el cambio como dije hoy durante las reacciones químicas ese cambio energético se puede dar porque absorbe energía o porque desprende energía ¿sí? y acá tenemos tres tipos de sistemas ejemplo supongamos que tengo un vaso con agua abierto sobre el o sea destapado ahí arriba de la mesa ¿qué puede pasar? si yo lo dejo de hoy hasta el viernes por ejemplo ¿qué puede pasar? el agua se evapora se evapora quiere decir que parte de esta cantidad de agua va a disminuir ¿está claro? y no porque nadie se la tomó porque el agua se va a evaporar porque todas las moléculas de agua que se encuentran en la superficie tienen solamente dos enlaces puentes de hidrógeno con los que están debajo y pueden alcanzar las energías suficientes para alcanzar a la fase vapor y eso se da a cualquier temperatura ¿sí? hasta el hielo tiene presión de vapor bien es decir que intercambia materia con el entorno ¿sí? con lo cual ¿qué puede intercambiar si intercambia materia? ¿qué era materia? todo lo que poseía ¿qué? lo dicté a principio de año masa es decir que un sistema abierto intercambia intercambia acá está es decir materia con el entorno pero ¿qué otra cosa puede pasar? puede pasar que si acá está prendido el calefactual y me voy a apagarlo ¿sí? el vaso se vacía más rápido que si lo tengo apagado ¿sí? con lo cual que intercambia además de materia miren energía ¿está claro? por eso un piso por ejemplo si un día que hace mucho calor se seca rápido y un día de mucho frío se seca mucho más lentamente ¿está? ahora si a este mismo sistema le coloco un tapón ¿sí? hermético ¿qué va a pasar? el agua se va a evaporar ¿no? pero va a alcanzar una superficie que es más fría que es la tapa o las paredes del recipiente o el mismo seno del líquido ¿qué va a pasar? va a volver a la fase de vapor con lo cual las moléculas de agua que se evaporan y que vuelven al líquido van a ser en un momento la misma cantidad se va a establecer lo que se dice un equilibrio dinámico es decir no se va a poder intercambiar ¿qué? materia pero sí que se puede intercambiar energía ¿está claro? y si a este mismo sistema yo le coloco algo afuera que lo proteja un termo por ejemplo del cambio energético ¿sí? no va a poder intercambiar ni materia ni energía ¿está claro esto? entonces tenemos tres tipos de sistemas abierto cerrado o aislado el aislado lo van a encontrar también como adiabático anótenlo a eso adiabático con B larga es lo mismo que aislado ¿sí? es lo mismo que aislado porque lo van a leer y van a decir ¿dónde salió esto? es lo mismo son sinónimos bien me meto en teoría pura ahora entonces cuando hablamos de termoquímica dijimos que el primer principio es el de la conservación de la energía y se pueden dar intercambios de calor a volumen constante o a presión constante ¿sí? los que hacemos generalmente en el laboratorio cuando hace una reacción química cualquier persona son a presión constante porque es la presión atmosférica y hay otros que se pueden dar a volumen constante cuando el volumen no varía pero sí puede cambiar la presión ¿sí? con lo cual cuando hablamos de calor a volumen constante hablamos de variación de energía solamente y cuando hablamos de calor a presión constante hablamos de variación de entalpía ¿qué es la entalpía? es la energía que se puede transferir en forma de calor entre dos cuerpos eso es la entalpía ¿sí? que es un sinónimo de calor pero que puede ser medido como la entalpía final menos la entalpía inicial es decir la variación de entalpía en gases son iguales porque las moléculas de los gases están muy separadas y el calor a volumen constante es igual al calor a presión constante ¿sí? ahora el segundo principio de la termodinámica que ahora voy a declarar más adelante no habla solamente de que en los sistemas termodinámicos ¿sí? se da que hay un cierto desorden y que la entalpía la perdón la entropía que es desorden entropía a qué palabras que son parecidas pero que significan algo distinto la entropía del universo tiende a estar en aumento ¿por qué? porque tiende a desordenarse el universo tiende a expandirse fíjense que nosotros como seres biológicos disminuimos nuestra entropía en pos de aumentar la entropía del entorno por eso que hay polución ambiental si no no sería posible eso ¿está claro? y el tercer principio dice que uno puede llegar esto es más complejo pero no se asusten porque esto no lo vamos a tomar solamente quiero que lo sepan que uno puede llegar por distintos pasos al ser absoluto pero que es una serie infinita de pasos por eso que generalmente es imposible llegar al ser absoluto y sí es cierto que generalmente la entropía de cualquier sustancia que es pura y en equilibrio termodinámico va a tender a cero a medida que la temperatura tiende a cero pero recuerden que esta temperatura no se puede llegar es solamente una hipótesis esta ¿sí? entonces primer principio esto es un mapa conceptual habla de la conservación de la energía y fundamentalmente de la energía interna que es la suma de todas las energías la potencial la cinética etcétera ¿sí? y es lo que les decía hoy cuando uno tiene un sistema hablamos de que el sistema va a evolucionar dependiendo si absorbe o cede calor o si se le realiza trabajo al sistema o si el sistema lo realiza sobre los alrededores es lo mismo que dijimos hoy y acá está todo resumido en un mapa conceptual ¿sí? para que lo puedan estudiar después aplicaciones de este tipo de procesos en los cuales cada proceso en el cual intervienen gases y generalmente el sistema realiza trabajo se va a dar con una variación de energía interna que va a ser igual a la cantidad de calor y en vez del trabajo que pusimos hoy el producto de la presión por la variación de volumen y si el entorno lo hace sobre el alrededor es negativo porque pierde energía interna por eso lo ponemos negativo ¿sí? si el proceso se da a volumen constante como el volumen es constante directamente el producto de presión y volumen es cero porque si esto es constante el final es igual que el inicial ¿sí? 2 menos 2 es cero por ejemplo ¿sí? con lo cual la variación de energía es igual al calor al volumen constante lo que tenía en la filmina hoy ¿sí? en cambio si la variación de energía se da a en algún sistema a presión constante como está acá abajo lo que vamos a tener es que la variación de energía como es igual a la presión a volumen constante lo puedo reemplazar por la entalpía que es este valor que está acá abajo la variación de entalpía es igual a la variación de energía más el producto de presión por volumen en este caso nos va a quedar que para los gases la entalpía de reacción va a ser igual directamente a un proceso en el cual la variación de entalpía es igual al calor a presión constante eso es lo que tienen que saber y generalmente se dan como sistemas en el cual uno tiene en cuenta que cualquier entalpía de cualquier elemento nativo es igual a cero ¿sí? esto es algo que dábamos antes que lo sacamos después de la asignatura que es la suma de los calores en su estado estándar ustedes recuerden esto que en el estado estándar cualquier entalpía de formación va a ser que cada elemento o molécula en su estado estándar siempre sea igual a cero y las demás están tabuladas directamente y se consideran ¿por qué estándar? ustedes recuerden que yo se los dije en la clase pasada ya porque se dan a 25 grados centígrados y a una atmósfera que es distinto que a presión y a condiciones normales de temperatura y presión que son a cero grados centígrados y una atmósfera cambia la temperatura de uno al otro por ejemplo una entalpía de reacción se puede dar de esta manera en donde yo pueda calcular la formación de en este caso el dióxido de carbono esto es un ejemplo nada más a través del proceso en el cual el carbono y el oxígeno me forman dióxido la entalpía de reacción es igual a la entalpía de formación a nivel estándar y lo puedo trabajar en distintos procesos en los cuales siempre voy a tener que la versión de entalpía de formación estándar o de reacción va a ser igual a de los productos menos la de los reactivos ¿sí? esto déjenlo porque esto es para otra asignatura lo mezclé no es para ustedes esto seguimos acá en esta estas las últimas después las saco no es para ustedes bien entropía esto sí cuando uno de entropía habla de desorden y lo que dijimos es que en cualquier proceso la entalpía del universo tiende a ser más desordenada y esto habla de que generalmente como es una función de estado y depende solamente del estado final e inicial cuando uno hablamos de entropía la entropía hace de que por ejemplo vamos a pensar en el hielo el hielo tiene sus moléculas de agua en estado cristalizado ¿qué les parece? ¿es más o menos desordenado que el agua en estado líquido? menos menos desordenado es decir el orden es perfecto cuando yo a ese cubito de hielo lo pongo en un lugar por ejemplo lo quiero fundir ¿qué va a pasar con el cubo de hielo? se transforma en agua pasa por el proceso de fusión a temperatura constante como vimos en la clase pasada y se forma agua ¿el agua es más o menos desordenada que el hielo? mucho más las moléculas se mueven solas ahora constantemente enlaces puente de hidrógeno que se rompen y se unen ahora si el agua la llevo a vapor de agua rompo los enlaces puente de hidrógeno y ahora tengo vapor de agua en donde las moléculas de agua gaseosa no están enlazadas entre sí y dijimos que el gas en sí como sustancia tiene un estado caótico ¿cómo son ese estado? ¿es más o menos desordenado que el agua? más ¿y qué intervino en todo este proceso? ¿qué es lo que cambia en realidad? además de aumentar el desorden ¿eh? las fases ¿pero qué es lo que le agregué para que pasara esto? calor es decir fíjense cómo se mide la entropía en unidades de calor sobre temperatura por eso es Joules sobre Kelvin ¿está claro? por eso la variación de entropía se calcula como la cantidad de calor sobre la temperatura ¿de acuerdo? entonces fíjense cuerpos muy desordenados con partículas muy móviles tienden a tener una entropía muy elevada gases y si no muy poco elevada entropía hielo o agua en esos estados ¿sí? la entropía aumenta del estado sólido al líquido lo que acabo de decir recién ¿sí? y una sustancia pura o perfectamente cristalina tiene entropía cero porque está totalmente ordenada ¿está claro? entonces según el segundo principio cada proceso que puede ser de alguna manera reversible o irreversible hace de que en los procesos irreversibles la entropía se mantiene constante y en los irreversibles la entropía tiene que aumentar ¿sí? es lo mismo que yo tuviera por ejemplo un cajón de medias y lo quiero ordenar ¿qué tengo que poner para ordenarlo? ¿qué tengo que hacer? ¿vaciarlo? aparte de vaciarlo tengo que poner media con media o sea juntar los pares doblarlos ¿y qué tengo que hacer con eso? ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago eso? ¿un qué? es decir ¿se pueden ordenar solas? mágicamente no ¿qué tengo que hacer? ¿realizar un? trabajo un trabajo ¿está claro? se tengo que poner energía en juego si estoy muy cansado ¿qué hago? y no las pongo ahí adentro y las dejo y las ordeno mañana ¿se entiende eso? por eso dice que en procesos irreversibles la entropía generalmente aumenta ¿sí? calcular valores absolutos de entropía y generalmente por esto siempre la variación de entropía es la variación siempre es productos menos reactivos siempre y lo último energía libre de Gibbs esto lo van a ver año que viene sí o sí en química biológica péteme atención ¿qué es? cuando una reacción química o biológica se dice que es espontánea es decir que va a ocurrir sí o sí ¿sí? y libremente se da con una variación de energía libre de este autor que se llamó Gibbs negativa es decir que delta G es menor a cero cuando el proceso ¿sí? está en equilibrio la energía libre de Gibbs es igual a cero y cuando el proceso es no espontáneo su energía es mayor a cero entonces ¿cómo se puede calcular esto? se puede calcular como la variación de entalpía que es ese cambio de calor que puede ser exotérmico o endotérmico menos la temperatura a la cual ocurre la reacción por la variación de entropía que era desorden ¿sí? y de esta manera podemos calcular si la reacción va a ser espontánea o no ¿sí? acá tienen después para que los puedan ver ¿sí? esto se los dejo para que puedan ver procesos que son o no espontáneos y como ejemplo fíjense la expansión de un gas frente al vacío la meca de dos gases llenamente separados son espontáneos la disolución de un soluto o la reacción de una lámina de cine acido clorídico que acá les dejo el enlace para que lo puedan ver después ¿sí? acá tienen los cuatro principios para que los miren después y les voy a mostrar algo esto se los voy a dejar esperen que voy a actualizar el ahí está se lo voy a subir después a la plataforma algo les mostré creo que la semana pasada donde después podían calcular por ejemplo si tengo una temperatura de cien grados centígrados me lo pasa a grados Fahrenheit ¿lo ven? o si lo tengo en Fahrenheit me lo pasa a grados centígrados si lo tengo en grados centígrados doscientos setenta y tres me los pasa a Kelvin ¿está? o si los tengo en Kelvin me los pasa a centígrados ¿está? y esto es calorimetría acá vamos a ver después les voy a mostrar un ejemplo vamos a suponer que tengo una masa de un metal de cincuenta gramos un recipiente con agua en un calorímetro de doscientos gramos doscientos mililitros de agua destilada y el calor específico del metal es de cero coma cero cinco acá tengo los talores por ejemplo cero coma poner cero coma ciento catorce que lo tenemos acá que es el del acero ¿se ve? y el del agua es uno vamos a poner que la temperatura del metal es de cien grados centígrados y la del agua vamos a poner que es treinta y dos la temperatura de equilibrio es de treinta y tres punto ochenta y ocho grados centígrados ustedes pueden resolver el problema o poner problemas de este tipo que en la guía hay y después este poder este cotejarlos con el programa y van a ver que les dan bien ¿sí? otro tipo de problemas es al revés cuando quiero determinar el calor específico de un metal por ejemplo tengo una masa de agua de quinientos mililitros ¿sí? tengo ciento cincuenta gramos del metal la temperatura del agua es veinticinco y la del metal es ochenta vamos a ponerlo ¿sí? y fíjense que si la temperatura final que tiene que ser la misma es de veintinueve coma quince grados centígrados ¿sí? y el calor específico del agua es uno el calor específico del metal es cero coma veintisiete dos cero cuatro me lo calcula directamente ¿sí? acá también está en calorías y joules para también transformarlos ¿sí? por ejemplo veinte calorías me da esta cantidad de joules ¿sí? y este vamos a poner cuatro puntos cincuenta y ocho joules es un poquito más que una caloría y este que es muy interesante que es el que les mostré recién miren acá vamos a suponer que yo tengo delta H la variación de este acá tiene una tablita para verla después vamos a analizar un poquito esto ¿cuándo una reacción es espontánea? acá lo tienen delta H que quiere decir que sea menos quinienta vamos a ponerle menos mil vamos a hacerlo más ¿sí? una temperatura la temperatura siempre es el grados kelvin vamos a ponerle doscientos setenta y tres ¿sí? a cero grados centígrados y la variación de entropía ¿sí? vamos a ponerle que es positiva mil y fíjense que me pone espontánea ¿sí? yo con esto puedo cambiar con esta flechita la temperatura ¿la ven? va para arriba o para abajo esto puedo jugar yo o puedo jugar con esto si quiero también para no tener que poner la mano ahora ¿qué quería decir esto? si delta H es negativo es exotérmica si delta S es positiva tiende al desorden entonces corolario cualquier reacción exotérmica que tienda al desorden independientemente de la temperatura ¿sí? es espontánea eso lo tienen acá al costado ahora cuando una reacción es endotérmica cuando es positiva vamos a poner un valor positivo o sea aumentando un valor positivo vamos a poner un valor positivo esto quiere decir esto quiere decir que es endotérmica está absorbiendo calor y vamos a poner que tiende al desorden es decir que este valor es negativo miren qué pasó qué me puso no espontáneo corolario cualquier reacción que sea de tipo endotérmica y que tienda al orden es no espontánea qué quiero aclarar con esto que cuando uno tiene reacciones catabólicas en donde se desprende energía y las moléculas pasan de un estado ordenado almidón a un estado desordenado moléculas de glucosa la reacción es espontánea en cambio cuando quiero hacer al revés quiero sintetizar proteínas por ejemplo a partir de los aminoácidos tengo que ordenar de aminoácidos a un polipéptido ordenarlo con lo cual tengo que poner energía sí es decir que la reacción es endotérmica absorbe energía en forma de ATP o GTP y tiende al orden entonces la reacción es no espontánea por eso tengo que invertir ¿cuáles son las otras dos maneras? reacciones que son de alguna manera endotérmicas y que tengan al desorden ¿sí? ¿cuándo es espontánea y depende de la temperatura? son espontáneas a baja temperatura si yo aumento muchísimo la temperatura vamos a aumentarla acá bueno acá no me da el número vamos a bajar esto un poquito ¿sí? se transforma no espontánea ¿de acuerdo? ¿sí? ahora porque va a depender de estos dos si al revés la reacción es exotérmica negativa ¿sí? y para que sea espontánea va a depender de alguna manera también de la temperatura y esta se da no alta a bajas temperaturas para que sea espontánea fíjense que acá es negativo y acá tengo que ponerlo también negativo ¿no? entonces va a depender de la temperatura tiene que ser muy bajita la temperatura casi ahí está es espontáneo después juegue con estas cosas acá tengo las fórmulas para ver calor sensible calor latente esto se lo subo después y esto es lo que vimos en la clase pasada voy a borrar datos para armar el termograma por ejemplo vamos a poner una masa de hielo 100 gramos ¿sí? temperatura inicial del hielo le voy a poner menos 50 temperatura final vamos a ponerle 100 calor específico del sólido esta acá me está diciendo que tengo una tabla para buscarlo también ¿sí? entonces calor específico del sólido 0,5 que es el hielo calor específico acá aparte me está diciendo puedes buscarlo si no para el agua y acá te dice qué valor tenés si te pones acá al costado del líquido es 1 el calor de fusión es de 80 ahí me lo está diciendo el calor de vaporización 540 el punto de fusión del agua 0 y el de ebullición 100 ¿sí? va miren qué pasó le pido le pido que me calcule la cantidad de calor automáticamente me lo calcula me lo calcula cada uno por separado todos los calores esto lo van a ver en la práctica también ¿sí? y me da la cantidad de calor total y si aprieto acá crear termograma me hace el gráfico que vimos en la clase pasada ¿ven? de menos 50 0 0 no me pone vapor sobrecalentado no tiene sentido esto ¿sí? solamente hasta llegar al estado de vaporización ¿está? borro esto lo tengo que eliminar cortar y calculo de vuelta ¿está? esto después se lo subo utilícenlo por favor porque todo esto lo programo para que lo usen ustedes ¿sí? después si sobra tiempo te quería hacer una pregunta del seminario de termodinámica ¿estamos hasta acá? ¿se entendió? profe yo te quería hacer una pregunta sí puede ser que has dicho que la reacción endotérmica para que sea espontánea tiene que disminuir la temperatura no una reacción fíjate este cuadro que tenés acá ¿lo ves? entonces fíjate proceso exotérmico y aumento de entropía ¿sí? es decir delta H es menor a cero y delta S es mayor a cero vamos acá fíjate cómo es la fórmula la fórmula es delta H menos la temperatura por delta S si delta H es negativo la temperatura siempre es positiva porque están grados Kelvin siempre porque va de cero para arriba ¿está claro? y nunca va a ser cero delta S si tiende de alguna manera al desorden es positivo entonces negativo menos por más menos menos negativo siempre es negativo creo que te está diciendo acá cualquier reacción que delta H sea menor a cero exotérmica y delta S sea mayor a cero que aumente el desorden ¿sí? siempre es espontánea catabólica ¿está claro? vamos acá abajo al otro de acá abajo una reacción endotérmica la ves acá abajo que disminuye la entropía ¿sí? no es espontánea independientemente de la temperatura ¿por qué? porque delta S delta H es mayor a cero positivo menos por menos más entonces positivo y positivo siempre es positivo no tiene forma de ser negativo entonces nunca es espontánea ahora esto es fíjate negativo positivo positivo negativo los cruces ahora el tema ¿cuántos son los dos iguales? o cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos ¿qué pasa? cuando los dos son positivos para que el segundo término sea mayor que el primero o sea que sea espontánea porque tiene que ser negativa va a ser cuando se dé a alta temperatura porque el segundo término tiene que ser mayor que el primero viceversa cuando son los dos negativos menos por menos es más para que el primer término sea mayor que el segundo tiene que ser a bajas temperaturas ¿quedó claro esto? sí ahí están los cruces ¿se entendió? bien analícenlo esto porque esto siempre entra en los finales siempre 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 si le haces una pregunta sobre esto siempre ¿está? bien salgo de acá esto después se lo subo esto junto con la clase y creo que también ya está subida pero tengo que linkear la clase pasada lo que pasa es que no quise subir nada porque sabía que esta semana tenía parcial ¿está? entonces dije no voy a esperar bien esperen que salgo de acá ahí está esto lo cierro close no tengo que abrir el paint igual ahí estaba leyendo y por ahí no lo pude hacer porque en sí me pide lo que vimos en la clase de hoy por eso no te apures entonces después miro esta clase entonces por eso yo te diría que mires esto sí no te apures porque ya esta semana no quise avanzar con esto por el parcial ¿está? ¿ya tuvieron parcial ustedes o no? no el viernes pero el viernes pasado un poco de esto repasamos bueno por eso yo diría que esta semana se dediquen al parcial y ya la semana que viene comiencen con esto yo estoy adelantando teoría a propósito ¿ya? así que no se hagan problema las teorías quedan después grabadas ¿sí? participen obviamente en la teoría vayan viendo el material pero las teorías quedan grabadas semana que viene ya comienzo con química orgánica tema totalmente distinto pues ya te lo terminé ¿está? así que después bueno esta semana ya después después del parcial tiene para comenzar a hacer la guía de termoquímica y termodinámica y este y después bueno comenzaremos ya la última parte que es la última unidad grande que es la de química orgánica bien colóquenme por favor el apellido en el chat así ya me queda ¿no? ¿no? no 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 no